Venga Ven aquí, ven, vamos a jugar tú y yo Vamos a hacerte lo mismo que has hecho tú a Lucas Que Lucas es mi colega La acabas de cagar Así se lo tiro No Perdón Quería Voy a botar la área de escape Está bom, né Pronto Só não vai mais atrapalhar ninguém Ahahahah Ay ya Deo Pista sextine de verde Verga Ahí viene pelotudo de siempre Al medio Al medio ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? o da sekti otoparka döndü hala kaza abi niye rejoin yapıyorsun bu arkadaş niye rejoin yapıyor kaza yaptım ben de zaman kaybetmek istemem 98 spa o bu o 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 He's going for that send again I mean that could have gone badly for me but I just looked I got the sense that they were going to head to the right I don't know why And it worked Probably He's going for it Nooo Top Man De quoi tu peux le clip Bah c'est bon je peux le voir Genre j'ai plus le bug Ah ok Il a essayé d'accélérer la voiture Merci Karu Merci Karu pour le follow Il a essayé d'accélérer la voiture les deux bleus Oh mais c'est fait savourer par un autre mec Bah oui Tape pas rein mec Okay der hat bock Der hat vielleicht ein bisschen sehr viel bock Right side Grip it fast the car's approaching Clear to the right Ah komm Ok Und so kann man die Stolen auch abschätzen Wie sitzen wir die Stolen ab? Richtig What is this? Don't forget to pin this left Don't forget to pin this left Go left Back side Back to the car coming up quick ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Mira, un litro ¿Dónde está nuestro color? De acuerdo, ¿qué esperamos? No, que esperamos, que esperamos Xabia Xabia en los 19 Volta, volta, volta ¿Ros 4,4,4 ¿Puá? Quieto ¿Que pasó? Pace car is out. Line up single file behind car number 17. It looks like Newcom and Green have spun out. Pace car is out. Pits are closed.